Me comenta la gente por ahí Que su forma de ser me puede herir Que nuestra relación es como agua y aceite Yo les digo que hay algo de verdad Pero en mi corazón nunca hay más Me había hecho sentir de esa forma incontrolable Cuando miro sus ojos me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce y a veces tormenta Se abraza mi cuerpo frente de la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Romántica insaciable Lunática infantil Y un paja incontrolable Y yo la quiero así No me importa que el amarla sea un demente A su lado veo el mundo diferente Y no me importa lo que pase No me importa nada más Cuando miro sus ojos me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce y a veces tormenta Se abraza mi cuerpo frente de la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Romántica insaciable Romántica infantil Y un paja incontrolable Y yo la quiero así No me importa que el amarla sea un demente A su lado veo el mundo diferente ¿Qué más puede importar? Si yo la quiero así Si yo la quiero así No me importa que el amarla sea un demente No me importa que el amarla sea un demente Esto es necesario